Señores, cada día más se descubre algo nuevo, señores. Señores, miren, observen bien este video que les estoy compartiendo el día de hoy, señores, miren. Estos son estos jóvenes que están ahí todos compartiendo en una fiesta. Y miren, señores, lo que ellos están comiendo, señores. La pupú de la vaca, señores. ¿Quién iba a imaginar que eso de la vaca, la pupú, se podía comer, señores? Y miren, señores, lo sabroso que ellos encuentran esa comida, señores. La pupú de la vaca, señores. Cada día más aprendemos algo nuevo, señores. ¿Qué ustedes opinan, señores, de esta comida que se están comiendo estos ciudadanos? Déjenlo en los comentarios lo que ustedes piensan, señores. Bueno.